Verde es lo mejor de mi vida Mi corazón será tu corazón Nunca estarás solo El mundo es tuyo, disfrútalo Con tus sueños volarás Por los aires sobre el mar Siempre con Dios Ve mi amor Con tus sueños volarás Por los aires sobre el mar Siempre feliz Siempre así Verde es lo mejor de mi vida Mi corazón será tu corazón Nunca estarás solo El mundo es tuyo, disfrútalo Con tus sueños volarás Por los aires sobre el mar Siempre con Dios Ve mi amor Con tus sueños volarás Por los aires sobre el mar Siempre con Dios Ve mi amor Con tus sueños volarás Por los aires sobre el mar Siempre feliz Siempre así Con tus sueños volarás Por los aires sobre el mar